hola soy lechitanox y este es un nuevo video de reacción al capítulo 10 de terraformers y el capítulo pasado vimos que adolf le lanzó un rayo al comandante de las cucarachas por el momento está vivo pero creo que tenemos un 1% de posibilidades de escapar y le dimos a la banderilla no creo que esté muerto si es el o si se bajó a más o sea más de la mitad me parece el comandante o sea si matamos a su jefe ahora que cuáles serían las ahora sí se nos fue no voy a decir nada de la eva la verdad qué horror está muy muerta la bocala hecha ay está vivo estúpida te dije que no está muerto así son sus ojos o si está muerto no no está muerto creo que sí aprovecha chico en escapar porque ya no reciben órdenes tengo miedo van a morir ah pero está el segundo no que era como el guardaespaldas algo así aprovechen esos segundos en escapar lo va a matar o no el sucesor o qué lo va a revivir vámonos de aquí tipo la nave ya está arreglada vámonos de aquí a mí no me gusta el lado la de verdad y está vivo qué horror aprovechemos en escaparnos tipo reinau aunque sabemos que camina corren muy rápido y vuelan y vuelan de dónde sacaron las armas pobrecito y trató de escapar ya no tenemos fuerza fuerza ay eva te puedes transformar y hacer algo de verdad que espera que él lo haga todo que ya no puede ya no puede se ha bajado a la mitad él solito bueno tiene 18 se entiende porque sea una estúpida ah la vendieron 21 años de Perú 28 oye por qué no dicen de dónde son todos por qué solamente ponen al tipo que dice que es de Perú mi muchacho escápate la verdad que aquí tú eres el único que vale la pena Eva Eva tú qué crees que qué que no le den que no lo maten que no lo maten como una capa pobrecito no lo maten ay no no me lo maten al lado pero por qué y encima la ay no dios amigo la adolf estaba mamadísimo estaba rotísimo qué ha pasado es que yo no entiendo las cucarachas van a correr ay sí de dónde aprenden esas cosas alguien puede llegar a salvarnos por favor que lleguen a salvarnos dice eres una inútil buena para nada pero por qué por qué yo sé que la protege porque es un verdadero hombre ok es un verdadero hombre un verdadero juzmando para proteger a esa porquería mira yo no voy a decir nada porque el adolf es un verdadero hombre un caballero un buen una buena persona y obviamente va a proteger a sus subordinados a su equipo yo sé que tú estarás diciendo por qué proteja a esta estúpida por qué por qué desperdiciar tu vida pero bueno ya te dije que es un caballero es un verdadero hombre no me parece no me parece es que la vendieron también o sea la vendieron a la UNASA y y ya pues o sea porque creo que era la más cobarde de todo de toda la unidad me da igual si la mata sin comentarios ay la van a matar mataron a mi hombre no jodas que tiene una bomba por eso te dijo que escapes o no qué ha pasado está molesto por eso te dijo Eva que es ah no pero dijo que no estaba enterado ahora falta que sea un reloj no más su alarma ¿a dónde se fueron sus papás a Marte o lo abandonaron o lo vendieron si era una bomba ¿ha quedado en cucarachas? ¿qué habla? experimentaron bien feo con el adult experimentaron bien feo con el murieron todos se habrá dado cuenta sí mira y el adult no estaba ni enterado de lo que eso tenía su cuerpo ¿qué pasó? maldita ni siquiera le van a decir se murió solo quería estar por nuestro dinero maldita fue idea de ella no su escuadrón esperaba mucho de ese escuadrón no Adolf hizo todo el trabajo si hubiese tenido un buen escuadrón aquí no son ellos que no me interesan él no es el que se le murió la hermana o la ¿cómo se llama la otra? mira el viejo de ahí porque es el viejo ¿no? el jefe tiene un buen escuadrón es un mono mono gugaracha él era el otro capitán ¿verdad? siento que va a morir creo que ellos son de la ¡ah no! ellos son del capitán de cabello negro de donde murió la Raquel la Rachel la del cabello marrón ellos son ellos son esta gente idiota ahí también que se quedan ¿quién era ese? chica muy bien que las cucarachas también vuelan las asquerosas esas ¿él es el capitán? ¿o no? ¡ah no, 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 no! oye en este escuadrón en este escuadrón hay pura gente en este escuadrón hay pura gente fuerte en el del cabello ¿cómo se llama el capitán? ya me olvidé pero en esta en este escuadrón es donde murió la del cabello marrón que era supuestamente una waifu bueno parecía que iba a ser la waifu pero no y en el escuadrón de la ¿cómo se llama? ¿Michelle? la rubia también un escuadrón fuerte así que lo que dice la doctora ¿dónde está la doctora? que esperaba más de Adolf y su escuadrón no señora no se confunda su escuadrón eran todos cobardes no sabían pelear no sabían usar sus poderes lo que sea su transformación del que vimos que estaba rotísimo era de Adolf mira que si Adolf hubiese estado en otro escuadrón o si hubiese tenido un escuadrón súper fuerte como los demás como la de Michelle y como la de los otros hubiésemos sobrevivido pero aquí es que hicimos todo el trabajo solo sin ninguna ayuda sin ninguna ayuda y morí y murieron por nada ¿qué clase de muerte le dan a Adolf? y a ver yo dije de la ¿cómo se llama? Eva de la Eva no me esperaba absolutamente nada así que no me sorprende pero lo que sí me gustó fue que ella pues pensé que en algún momento iban a escapar pero no o sea si iban a quedarse con su capitán hasta la muerte o sea nos vamos contigo hasta la muerte eso sí me gustó pero como digo si hubiese tenido un escuadrón súper fuerte hubiésemos sobrevivido pero en este caso no fue así lamentablemente o sea las cosas hubiesen sido diferentes si tuviésemos un escuadrón de verdad hicimos el trabajo todos solos así que en mi primer puesto está Adolf como el personaje más fuerte más rotísimo de aquí que experimentaron tanto con él que le metieron una bomba nuclear en el cuerpo a lo netero pues de hander por hander ¿con quién se dio cuenta? ¿se dio cuenta? ah ya no pues quiero decir algo presentaron no presentaron a todos pero presentaron a los que estaban vivos del escuadrón del Adolf pero solamente dijeron de uno es de Perú y los demás o sea no dijeron de dónde eran los demás simplemente ese el que era de Perú tenían que decir es de Perú ¿por qué? ¿por qué? ¿era necesario o qué? no entiendo ¿qué me quiere decir? algo me quiere decir pero no lo estoy captando la verdad yo soy de Perú ahora me gustó o sea la maldita de su esposa del Adolf solamente quería su salario o sea no le importa que haya estado en Marte o que se vaya o lo que sea simplemente quería su dinero y ya caga esa señora pero bueno me gustó porque la doctora dijo o sea porque el tipo le dijo como que la desvinculamos así como que muy brusco porque ni siquiera le dijeron está muerto ni nada simplemente le dijeron ya nadie trabaja aquí así que qué dinero me hablas y ella se como como que pero yo necesito ver sufrimiento o sea necesito ver que ella de verdad sufre que de verdad o tal vez ya no la vuelvan a mostrar porque es un personaje que no vale la pena es una persona que no vale la pena y una no sé me da asco la esposa de Adolf pero bueno al menos ya la desvinculamos no queremos saber nada de ti y ay qué cólera me ha dado pero bueno ya está ahora nos mostraron el otro escuadrón que la verdad que hace rato que no sabíamos qué había pasado con este escuadrón y son fuertes todos o sea vean la diferencia de este escuadrón con el otro escuadrón peleando y el del Adolf es que de verdad es algo que se pudo evitar si hubiésemos tenido otra gente en nuestro escuadrón con más experiencia que tengan ganas de pelear que sepan usar su su transformación y todo eso pero bueno no que sepan